El siguiente programa es para todos. Hoy en nuestro programa Cita con el Deporte haremos a conocer cómo se desarrolló. El décimo seminario subregional de actividad física y salud realizado en el municipio de Andes con la participación de los 23 municipios del suroeste antioqueño. Bienvenidos a nuestro programa Cita con el Deporte. En el municipio de Andes se posó la camiseta del deporte, la recreación. Estamos celebrando el décimo seminario subregional de actividad física y salud, 11 años después de que realizamos el primer encuentro. Acá tratamos de tener a los 23 municipios de la subregión, pero también al municipio de Carmen de Atrato, del departamento del Chocó. Y lo que buscamos es hablar siempre en torno a todo lo que tiene que ver con la actividad física y salud. Desde la promoción, desde cómo las personas pueden combatir el sedentarismo. Los que están allá en la casa, sentaditos, que no realizan actividad física, que los invitamos a que caminen, a que monten en bicicleta, a que naden, a que bailen, a que vaya a la clase de aeróbicos, que vaya al gimnasio. Hay muchas opciones diferentes al deporte, pero necesitamos que las personas sean más activas. Y eso es lo que buscamos acá. Con personal de salud, deporte y educación, que buscamos esa articulación para que todos vayan a cada uno de sus municipios y promuevan la actividad física. ¿Es buscar estrategias de cómo llegarle más fácil a la comunidad a que haga la actividad deportiva? Sí, de cómo empezar a realizar esa actividad física de unas mejores formas. Porque lamentablemente hemos tenido entrenadores y personal que no han sido los más idóneos y terminan lesionando a las personas que asisten a sus clases. Entonces terminan con lesiones de rodilla, de cadera, de tobillo y lo que queremos es que las prácticas sean mejores. Y por eso tenemos diferentes temas. Desde un médico deportólogo que nos va a hablar del tema de sarcopenia y el trabajo de fuerza con todas las personas. Como trabajo de nutrición y queremos que las personas empiecen a alimentar adecuadamente. No es dejar de comer, sino alimentarse adecuadamente. Y ya diferentes prácticas en lo que tiene que ver con los niños, con los adultos jóvenes, adultos mayores y personas en situación de discapacidad. ¿Cuáles son esos profesionales que nos van a acompañar en estos dos días, en estas capacitaciones? Bueno, tenemos por parte de Indeportes a un médico especialista en medicina del deporte. Él es el doctor Ludin Orlando Lozano, que es el que empieza ahorita la charla. Tenemos una nutricionista especialista en todo lo que tiene que ver con la alimentación. Ella es Paola, pero tenemos también un doctor que viene desde la parte de actividad física y salud de la Universidad de Antioquia y la Universidad Luis Amigo. Se llama Gildardo Díaz. Con él también van a trabajar todo lo que tiene que ver con el trabajo de la fuerza. Tenemos un profesional del Politécnico Colombiano Jaime Saza Cadavid, Mauricio, que con él va a ver todo el trabajo de las autocargas. Pero también vamos a tener otros profesionales especialistas en actividad física para el adulto mayor, en el cual van a mostrar cómo se debe hacer ese trabajo con los adultos. Y tenemos un especialista en lúdica que les va a mostrar cómo debe hacer el trabajo con los niños, con la parte infantil. Bueno, dependiendo de esas personas que van a trabajar y van a hacer la actividad deportiva, depende la carga y el tipo de trabajo. Eso también es lo que se busca en este seminario. Muy importante, nos decía usted ahora, de pronto se sale lesionando a la persona. Sí, por eso es muy importante dentro de la actividad física como tal, hablamos de intensidad, frecuencia, duración, volumen y densidad. Cómo debe ser el descanso, cuántas veces realizar la práctica de la actividad física. De acuerdo a la edad y a su capacidad de entrenamiento, cuánto debe trabajar esa persona. Yo no puedo tomar un adulto mayor y ponerle una sobrecarga de peso porque considero que él lo debe hacer porque le termino causando un daño. O coger a una persona que uno de pronto la vea físicamente sana y puede ser que tenga una artrosis de rodilla o algún tema. Y yo no la puedo poner a hacer ciertos ejercicios que lo que hago es que antes le voy a afectar su salud. Entonces lo que buscamos con esto es precisamente esto, poner sobre el tapete todas esas malas prácticas, esos hábitos inadecuados que tienen algunos profesores y que lo puedan llevar a la práctica con la comunidad. El suroeste es una región muy competitiva donde son muchos los deportistas que han surgido. ¿Cuál sería ese mensaje para estos clubes, para todos estos deportes que se vienen realizando en el municipio y en la zona del suroeste? Bueno, hablando de deporte como tal, el suroeste sobre todo en ciclismo se ha visto pues una gran potencia en esta parte pero también hay muchos otros deportes y convocamos también a las administraciones municipales a que empiecen a promover las nuevas estrategias que hay con respecto a los deportes extremos pero que se puedan trabajar con seguridad. Porque los muchachos ya en este momento vienen con un chip diferente y ellos quieren practicar otras cosas, ellos quieren hacer BMX, quieren montarse en la bicicleta pero no solamente hacer rutas sino hacer otro tipo de actividad, de la patineta o en otras opciones. Entonces la invitación es a que todos realicen actividad física, a que busquen qué deporte les gusta también porque probablemente a algunos no les guste un deporte sino actividad física. Entonces la invitación es a todos como dice el programa por su salud, muévase pues. Bueno, entonces sí, la sarcopenia es eso, es algo que realmente todos estamos en una potencial posibilidad de llegar a eso pero que es evitable en cierto momento y que entonces aquí trabajamos o pensamos siempre es en el músculo. ¿Cuál es la principal función del músculo? Sostener, contracción, movimiento. Ustedes saben que el músculo tiene unas funciones metabólicas y que son esas funciones metabólicas? Metabolismo. Por ejemplo, ¿quién es el que coge todo? Por ejemplo, la glucosa, los aminoácidos, exacto metabolismo, escoger eso, la glucosa, los aminoácidos, los ácidos grasos libres, desdoblarlos, finalmente convertirlos en glucosa, que entren a la célula muscular y finalmente producir ¿qué? Energía, que es la que realmente necesitamos para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces es una función muy, muy importante y esa función es muy importante en la obesidad. Este seminario pues tiene, digamos, efectos para el conocimiento, para el desarrollo de técnicas tácticas, para mejorar la participación de la comunidad en el ejercicio y en la actividad física, que es una, digamos, de las oportunidades grandes de mejorar las condiciones de salud pública de la población. Desordenadamente, con todas las condiciones de seguridad, sabemos que a los jóvenes de Andes les gustan estas disciplinas y lo vamos a hacer con toda la responsabilidad. Y la meta es tener unos buenos escenarios para garantizarles el mejor desarrollo deportivo. Queremos resolver también un problema que tenemos de calle con el motocross, con el bicicross y por eso a los jóvenes invitarlos a participar con la administración municipal y a utilizar estos escenarios que los vamos a tener a disposición en el año 2018. La idea es que todos los andinos empecemos a participar, también en la actividad física vamos a llevar a nuestros hijos. Hay muchas oportunidades para los niños y niñas, adolescentes y jóvenes. Tenemos diferentes disciplinas, utilicemos los servicios del municipio, utilicemos los escenarios, vamos a tener actividades importantes de desarrollo deportivo de nivel regional departamental. Queremos que asista toda la población, que los jóvenes vayan, miren qué deporte les gusta y empecemos a practicar. 1, 2, 3 y 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 1, 2, 3 Ahora Hágalo sola Hágalo solo Pelota arriba Pelota arriba Sube 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 Más Vamos, vamos, vamos Que no se pierda Que no se pierda la esencia del trabajo La importancia de estos programas de actividad física La importancia esencial Radica en que, digamos, en la temática que estamos abordando en estos momentos Es con el fin de ofrecer unas alternativas Sobre lo que son los entornos protectores de la actividad física para el infante ¿A qué hace referencia eso? Nuestra población infantil está cada día más sedentaria A través de diferentes o múltiples factores Por los cuales no están No están como siendo muy activos Entonces nosotros lo que buscamos es Hacer un complemento inicial De lo que es la educación física ¿Sí? Enfocada más desde la parte de Hacia la actividad física ¿Por qué? Porque necesitamos buscar que el niño Se fortalezca Que el niño se vitalice Que el niño sea mucho más Dinámico Y de esa manera nosotros vamos a poder contrarrestar Lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles Que son las que nos están atacando como es La obesidad ¿Sí? Producto del sedentarismo Aparte de eso Otro componente como es la mala nutrición Y desde ahí Todo lo que tenga que ver con el hipocinitismo como tal Es buscar como que esas estrategias Para que el niño haga actividad deportiva Es decir De pronto un profesor Un monitor en una clase de educación física No falta el niño que se quede sentado Sin hacer nada Entonces como motivar a este muchacho Para que aborde la actividad física Sí Lo que queremos es que A través digamos Como de la parte inicial Que es la educación física O aquellos municipios Que manejan programas De psicomotricidad O de estimulación infantil Así es Entonces se haga mucho más dinámico Y que el niño Pues si la actividad física se hace con regularidad Tres veces a la semana En el caso del niño Después de sus cinco años Debe ser 60 minutos diarios Entonces hay que tener múltiples variables Para poder ofrecer esta clase de actividades Y ir en beneficio de esa parte física Motriz y saludable para el niño ¿Qué tan importantes son esos centros de iniciación Y promoción deportiva en los municipios? Esos son los mejores aliados Para poder corresponder con la actividad física La necesidad de lo que la Organización Mundial de la Salud Y en este caso desde aquí Del departamento Nuestro programa por su alumna Pues pretende con el programa de actividad física Que el niño pueda estar Aparte de ilustrarse frente a algo Que es el cuento deportivo Y la parte psicomotriz Que eso sea un componente de actividad física En función de esa actividad Como tal A la hija del conde Simón Camine, camine, camine Al pin Al pon Camine por favor A la hija El conde Simón En la actividad física Aquí es simplemente Actividad física se hace desde el primer momento En que nosotros nos levantamos Eso ya es actividad física Pero ya empezar a ponerle un toque de exigencia Es de Que nosotros nos motivemos Y que cada quien lo haga De la manera más cómoda Y con el gusto Que a bien le corresponda Es decir El que tenga su bicicleta Disfrute de ella El que le guste el caminar Que lo haga El que le guste totar Igualmente Y aquel que practique un deporte Pues hágalo de manera saludable Con el fin de que De que se le saque provecho Y esto tenga un efecto fisiológico Favorable Al bienestar de la persona Ya finalmente Profe ¿Cuál es el llamado Para toda la comunidad del suroeste Para aquellas personas Que no hacen actividad física? Pues como lo dice En uno de nuestros jingles Son 30 minuticos Nada más De actividad física 5 días a la semana Hacer una buena Un buen consumo De frutas y verduras 5 porciones al día ¿Sí? De frutas y verduras Esos 30 minutos Como lo había dicho inicialmente Y que no se queden quietos Porque la verdad es que La sociedad O al menos en la forma Como se está manejando Muchos factores Nos están absorbiendo Y mientras más quieto Más problemas Y ya sabemos Que el sistema de salud No es el mejor En estos momentos Y si no le ayudamos Seguro que esto va a colapsar Este juego Me ayudan con el Mujeres Yo les dije el nombre Se llama El círculo Uy ¿Y saben por qué se llama así? Porque uno pierde La estabilidad El equilibrio Bueno Pero como ustedes Son personas Entrenadas Me van a lograr El objetivo Primer objetivo Es Sentarse En La cantidad O sea Si yo digo 5 En ese orden Se van a sentar De a 5 Entonces serían Los otros 5 Pero vamos a empezar Del principio y progresión De lo simple A lo complejo De a 1 El primero Y yo voy a señalar Quien se debe sentar Pero la El reto es que No se pueden soltar No se pueden Soltar Ok DJ Póngame música Porque eso es así Luces Piensen ¿Cómo lo van a lograr? Ay 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 Uy 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 Se va a sentar el amigo Me En la juventud Y en la vida Con su salud Nuevas encuestas ¿Cuál es? ¿Cuál es? Nada más Son 30 minuticos Que tienes que hacer Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo A, 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 a Asentado Y empiezan por ¿Dónde está el amigo Tichiribí? ¿Dónde está? Vean por acá Bueno Vamos, bajando, bajando, bajando Se debe sentar Los demás arriba Es uno por uno Primero Segundo Segundo Tercero Tres Cuatro Sin soltarse Ni sin soltarse ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se rompió Sentado 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 Un poquito para acá Un poquito para acá Un poquito para acá Un poquito más Más cerrado Vamos a lograrlo ¿Se puede? ¿Sí o no es uno este? ¿Se puede? ¿Suro este? Ok Bueno Se fue a la una Se fue a la dos Y vamos a lograr la meta Ahora lo hicimos de a uno y a dos Vamos de a cinco Un, dos, tres, cuatro y cinco abajo De cinco De a cinco Los que siguen Cinco 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 Un poquito para acá Vamos a lograrlo Vamos a lograrlo Como un trapiche Un poquito para acá Un poquito para acá Un poquito Un poquito Un poquito No, miren Aquí hay Muy bien Un poquito para acá Que es un Eso Ahorita Recuerden Que no se pueden soltar Bueno La clave está La fuerza Aquí en los brazos En la mano El apoyo En los hombros Y la resistencia En el tren inferior Así que vamos ¿Quiénes creen Que pueden empezar Y empezar a levantar El grupo? ¿Quiénes creen Que vamos? ¿Quiénes quieren? Ustedes Vamos de a cinco Arriba El grupo de a cinco Empieza, empieza Empieza Arriba Vamos, vamos Vamos ¿Qué pasó ahí? No se Abajo Se dañó Se dañó Se dañó Ahí, ahí, ahí Vamos, vamos Arriba Arriba Agarrados Agarrados Vamos, vamos Vamos ¿Qué pasó? Si se puede Si Se puede Si Por aquí Por aquí Por aquí Pueden Si Si Se puede ¿Qué pasó? Entrenado Entrenado Para arriba En la uya La uya Para arriba Para arriba Para arriba Para 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 La uya Una uya Muy bien ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Súbanse a donde más fuera! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Y me quedo en mi cantadilla! ¡Cortiza! ¡Eso es muy bien! ¡Y le voy a meter los brazos! ¡Arriba! ¡Subo! ¡Subo! ¡La flexión! ¡Eso es! ¡Pensiona rodillas! ¡Y entienda el codo! ¡Vamos al frente! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Y vamos con gancho! ¡Eso es fuerza! ¡Mucha energía! ¡Buena actitud! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Y vuelvo con tu uno al lado! ¡Listo! ¡Vamos a hacer desplazamiento! ¡Libero tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Me desplazo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Desplazo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sígan! ¡Sígan! ¡Con fuerza! ¡Eso es! ¡Mensione! ¡Mensione! ¡Sígan! ¡Mensione! ¡Mensione! Me quedo con rodillas y patadas, no me bajen los brazos, rodillas, patadas, rodillas, seguido, los brazos a la altura del pecho, síganlo, eso es, cuatro, tres, muy bien, arriba, abajo, y lo voy a combinar, uno, dos, tres, tres, uno, dos, tres, al medio, arriba, abajo, medio, arriba, abajo, eso es. Y ya está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos vamos a preparar desde el hospital, desde las entidades que hacen aquí la atención y prevención de emergencias, vamos a tener el comité activado durante diciembre, la zona urbana totalmente recuperada, tenemos que tener un pueblo lindo, un pueblo limpio, un pueblo de servicios. Vamos a tener actividades culturales durante esas dos semanas en diciembre para que las personas que nos visitan se sientan bien y se sientan agradados en nuestro territorio. Estamos estudiando, tenemos dos meses de trabajo arduo y los invitamos a que estemos participando de estas actividades porque mucho de lo que nos hace falta para diciembre lo tiene la comunidad de Andes. Entonces, entre todos, logramos tener la mejor presentación de nuestro municipio para las personas que nos visitan y sobre todo para el desarrollo del deporte. Para este fin de año en los departamentales tenemos una tarea no solamente para mejoramiento de los escenarios y tener una buena atención para los deportistas que nos van a acompañar. Tenemos un compromiso con toda la sociedad, tenemos un compromiso con nuestra cabecera municipal, debemos recuperar los árboles del parque, debemos recuperar toda la señalización vial, los pasos peatonales, debemos tener los semáforos al día, las cámaras de seguridad funcionando al 100%, nuestra microcuenca La Chaparrala, el parque lineal San Juan La Chaparrala en buenas condiciones, pasamanos bien pintados, también los predios particulares, las fachadas, por favor vamos a limpiarlas, vamos a pintarlas. Andes va a ser un escenario deportivo en el mes de diciembre y el compromiso es de todos, toda la población a recibir a los deportistas del nivel departamental, las mejores disciplinas, vamos a tener deportistas de Medellín, de la zona de Urabá, de la zona de Oriente, del Suroeste y es una gran oportunidad de integración de nuestra comunidad con el departamento. Es preocupante los temas de señalización, baterías sanitarias, cubiertas, techo, manejo de aguas lluvias, también la pintura, que es muy importante, recuperación de algunos escenarios, por ejemplo, como la cancha de Cori, que ya tenemos un convenio firmado para tener un piso nuevo, cerramientos nuevos, integrados nuevos, iluminación nueva, es decir, apenas estamos en el estudio, nos reunimos todo el equipo de trabajo los lunes en la mañana y estos tres meses que tenemos son solo trabajo para tener el municipio en las mejores condiciones, nuestra infraestructura y por eso aprovecho esta oportunidad, muchas gracias a Opan Televisión, para invitar a la comunidad a que entre todos tengamos un municipio agradable, un municipio seguro, un municipio que sea inolvidable para las personas que nos visitan. Gracias a Opan Televisión,